La estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando, desatar el fuego en su cintura Ponele palacios La estoy calentando, si la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura La estoy buscando, desatar el fuego en su cintura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Déjate mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta Calla, tengo, me hagan pregunta Si se fue el Olacio, pesa dos mesitos de gimnasio Me tiene volando en el espacio Si era latino de Canadá Se la voy a poner pa' que venezolana Ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va Y juro que esta noche te sube la memoria La estoy calentando, si la estoy provocando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando, desatar el fuego en su cintura Me sigura, para que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la suelto buscando pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando, desatar el fuego en su cintura Felipe Palacios Anda, atrévete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspíralo al oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Oh, mi amor Primero llevarte a solas a alguna parte Donde pueda acariciarte Solo no besarte En la ropa y olvidarte La tercera enamorarte, mame Sube la mano, dame la mano Para que tu trago, que esto sí está caliente Quédame pa' mí, vente Y juro que esta noche te estoy bailando Y mi única meta se amanece junto a ti Amanece junto a ti, baby